vamos a ver cómo está por ahí javier buenos días bienvenido buenos días jorge bueno un placer saludos a todos los vecinos de varela y todas las zonas cercanas muy bien aquí estamos pronto como todos los lunes para recibir noticias en directo desde la capital o de donde sea desde la parte del parlamento y demás así que te escuchamos con mucho gusto que tienes para contarnos hoy adelante sino hoy hoy este por por minas tengo un par de reuniones acá entre ellas con el jefe policía en estos días me parece muy importante y ya arranco haciendo alguna opinión en cuanto a eso este en cuanto a eso y la ley de urgente consideración que va a ser un tema importante de debate ya desde el gobierno están saliendo a dar su punto de vista este ya aceptando de que va a haber referéndum evidentemente y uno de los temas que que se va a tocar que es muy importante y que ellos el gobierno va a defender a muerte es el tema de todo el capítulo de la seguridad este que es bien complejo este y difícil de abordar nosotros en campaña electoral decíamos y todos los deben de recordar que el tema de la seguridad es un tema muy difícil que tiene varias aristas porque el delito es muy cambiante pero además la cuestión del narcotráfico primero primero que nada este los los grandes narcotraficantes utilizan a gente muy vulnerable y con algunas necesidades para comercializar la droga y después en definitiva terminar cometiendo delitos es uno de los temas más difíciles que tiene el uruguay y bueno nos decían que no que era fácil no no en estas palabras evidentemente que era fácil pero se se dilucidaba o se dejaba entrever que bueno que que se podía solucionar y hoy estamos viendo que el tema no tienes no no es fácil de solucionar no digo que no tenga solución no es fácil de solucionar este los delitos continúan muy fuertemente por más de que se quieran disfrazar este datos del ministerio del interior de que los delitos bajan algunos quizá pueda bajar porque la pandemia también tuvo que ver en esto este pero evidentemente los ajustes de cuenta que son uno de los temas más complicados y preocupantes siguen existiendo y y hay a menudo y nosotros este estamos viendo con preocupación y ya nos decían antes antes de de votarse la ley de urgencia los directores de las cárceles ya nos decían que no son del frente amplio seguramente capaz que algunos sí pero no importa este uno cuando habla de política o cuando trata de resolver temas no importa cuál es su filiación política sino de qué manera podemos resolver el problema y yo recuerdo acá en campanero y en varias unidades penitenciarias que me tocó recorrer porque integraba la comisión de seguimiento carcelario de los directores preocupados porque la nueva ley de urgente consideración esta que hoy está vigente iba a meter para adentro a todo el mundo y el tema de la seguridad no es que va a ser un tema interesante debate pero hay que abrir la cabeza en esta en estas cuestiones porque yo sé que el vecino si a uno le pregunta así de una se va a contestar no al que comete delito tiene que estar preso y está bien todo lo compartimos pero hay delitos y delitos está el delito en que la persona comete delito porque es víctima de otro que la indujo a cometir delitos por ejemplo una mujer desamparada madre soltera con hijos a cargo que no tiene ingresos económicos la agarra un vivo de esto de narcotráfico y la hace rápidamente cometer delitos sin que la mujer muchas veces quiera y me dirán la persona sabe que está cometiendo delito que pasa con la gente perdido por perdido este a veces no tiene inconveniente en traficar drogas en hacer algún tipo de estas cosas que que a veces son difíciles de analizar y estoy diciendo esto no porque a mí se me ocurra estas cuestiones están estudiadas por psiquiatras psicólogos gente entendida de la seguridad entonces esa persona que cometió ese delito este no puede ir a la cárcel dejar sus hijos desamparados y ir a la cárcel donde además de la escuela del delito este y como esto tenemos una cantidad de ejemplos este en el tema de la seguridad y hoy en la cárcel de las cárcel del país hoy están de nuevo este hacinados los los reclusos la cárcel de la valleja que es una cárcel modelo donde la idea de las cárceles es poder devolver a al recluso al que cometió delito a la sociedad un poco más recuperado que sean lugares de recuperación la cárcel de la valleja estaba destinada para 120 reclusos hoy tiene 223 las las celdas de 6 están durmiendo 14 personas entonces esa no es la forma de recuperar y de resocializar porque además el trabajo de los operadores penitenciarios tampoco se vuelve efectivo porque no pueden trabajar con 220 personas están preparados para para determinada población este primero porque no hay recursos humanos pero segundo porque no hay capacidad locativa y no hay lugar donde trabajar con el recluso entonces este tema de la seguridad que va a estar arriba de la mesa este es un tema bien complicado bueno y nosotros en en definitiva lo que decía que en estos días tenemos una reunión con el con el jefe de policía para abordar todos estos temas este y bueno y ver ver qué se puede hacer pero evidentemente este la prisión en muchos casos no es el resultado y yo le pido a los vecinos varelenes ya que abran la cabeza y discutamos y debatir debatimos debatir estos temas con altura no es no es a lo que se nos ocurra porque hay temas que son muy técnicos muy de fondo que tienen una cuestión social muy pesada y todos queremos que la gente no cometa delito y que el que cometa delito vaya preso yo no digo que no que no pague por su delito pero hay que ver las personas y cuál es el delito que cometa en otro orden bueno nosotros seguimos con la rendición de cuentas en el parlamento en esta semana la comisión va a seguir recibiendo delegaciones en esta rendición de cuentas que nosotros ya comentamos que no nos conforma para nada porque evidentemente el gobierno no está viendo la realidad este porque si viese la realidad la desocupación que hay la la falta de trabajo la rendición de cuentas traería otras cosas adentro como la ampliación presupuestal por ejemplo este tenemos enormes problemas en el en el trabajo indudablemente un poco culpa de la pandemia y otro poco culpa de que este gobierno prioriza a a los grandes capitales y que le cierra las cuentas a a los que más tienen para que el discurso histórico de los partidos tradicionales de que cuando crezca la torta con lo que derrame es lo que la ciudadanía van poder empezar a hacer girar la economía bueno nosotros siempre dijimos que era al revés y lo comprobamos en los gobiernos del frente amplio este y fue que creció la economía que creció el salario que crecieron las mejores condiciones de vida hoy vemos que no podemos soportar los aumentos de combustible se viene otro hoy vemos como intentan sacar el subsidio al super gas este diciendo que no es de primera necesidad o es de primera necesidad para algunos cuando en realidad este es un elemento súper necesario y mucho más en invierno ahora esta semana dan unos fríos terribles este y el gas como energía es fundamental a la hora de de calefaccionar y de para hacer la comida y para bueno para todo lo que ya sabemos no le voy a decir a las damas de casa principalmente todo lo que eso significa no así que bueno este discutiendo sobre esas cosas en modo revisión de cuentas y los dos últimos de este comentarios porque no quiero abusar de tu buena voluntad y agradecerte siempre el espacio porque nos ponen comunicación con los vecinos de varela en este momento que se dificulta un poco bueno ahora esperemos que podamos empezarnos a reunir este con todos los ciudadanos de la localidad y conversar estas cosas pero tiene que ver con el fideicomiso famoso que este se le negó a al departamento de canelones al intendente llamando orsi porque quiero hacer una puntualización que ha surgido en estos días y a mí me lo han planteado varias oportunidades es cierto que el frente amplio en la localidad de rocha no habilitó un fideicomiso no habilitó un fideicomiso en la ciudad de rocha porque el intendente con un poco de autoritarismo y haciendo gala de su cargo armó un fideicomiso como él entendió que era necesario sin negociar con la oposición este porque en la junta departamental se precisa una mayoría especial para llevar adelante los fideicomisos entonces siempre es bueno que el intendente sea un articulador tenga una visión este más abarcativa de lo que significa y discutir con la oposición para de esa manera llegar a acuerdo lo mismo pasó en río negro bueno pero ese no fue el mismo caso que pasó en la localidad de canelones donde el intendente cuando planteó un fideicomiso para obra y ahora después de la intervención del gobierno nacional del secretario de presidencia álvaro delgado y de gente del partido colorado tiraron abajo el acuerdo el intendente orsi había acordado todas las obras con la oposición o sea gente de ediles del partido colorado habían planteado cosas que ellos veían prioritarias como caminería rural como una cantidad de cosas para los productores rurales y el partido nacional había hecho sus planteos de una comisión de seguimiento del fideicomiso había planteado también este las obras que le parecían necesarias y el intendente planteó sus prioridades y sus obras y ahí se cerró un fideicomiso y se había acordado porque el intendente tuvo una visión política amplia y acordó con la oposición que obras iban a llevar adelante pero este integrantes del gobierno nacional se sintieron molestos porque el intendente orsi es un candidato seguramente por el frente amplio a la presidencia del gobierno nacional las próximas elecciones y primó esa pequeñez política de no darse cuenta que en quien se está afectando es a la ciudadanía canelones porque ya se habían activado los resueltos políticos y había acuerdos cosa que a veces no es fácil en política en este caso se había logrado y finalmente ante una intervención que quedó de manifiesto todos lo sabemos este el partido nacional y partido colorado impidieron que este fideicomiso y estas obras para el departamento de canelones no se lleven adelante y esa es la lógica de los comisos o de las discusiones de cada departamento que tiene esa autonomía porque cuando nosotros discutimos en el parlamento sobre las intendencias departamentales nos dicen desde el partido nacional principalmente no los gobiernos departamentales las intendencias son autónomas y ellas deciden pero ahora se metieron a decidir en una intendencia como la de canelones que iba a llevar obras muy importantes para su departamento y si va a seguir desarrollando y esas son las cosas que le hacen mal a la política las cuales no podemos este transitar muy en otro orden un pequeño comentario nada más a cuenta de mayor cantidad la semana que viene seguramente de que hemos recibido los cediles del frente amplio todos los cediles han recibido el nuevo presupuesto de la intendencia de la valleja y con sorpresa con mucha sorpresa tristeza indignación vemos los aumentos de salario desmedido y los nuevos cargos de confianza que plantea este ejecutivo departamental la verdad que lo que dicen un día lo borran al otro día y lo borran sin ningún tipo de descaro ni de vergüenza porque el intendente garcía no hace ni quince días que cuestionaba a la intendente anterior todos del partido nacional no todos del partido nacional cuestionaba la intendente anterior porque le dejó la intendencia vacía sin dinero con déficit con deuda y con boletas escondidas que las encontraron de casualidad eso era todo lo que decía y está en los diarios y está en la prensa de nuestro departamento eso decía el intendente garcía y hoy se despacha con un presupuesto quinquenal con 11 nuevos cargos de confianza y con unos sueldos enormes para ayudante de no sé qué para este gerente deportivo integrante de la secretaría de deportes y también un ayudante de deportes con ciento y pico mil pesos o sea este un descaro a la hora de presentar este presupuesto que la verdad que es sumamente llamativo y preocupante no este yo lo tenía por acá encargado de juventud y director de deporte y juventud este y el encargado gana el director de deporte y juventud 119 mil pesos y el ayudante 107 mil pesos será necesario tener un ayudante a ese salario no habrá un funcionario municipal que le mejoren un poco el salario que ganan aquí 20 25 mil pesos este y cumpla esa tarea o sea esto va a traer mucho para comentar y para conversar pero este vayan sabiendo vecinos varelenses cómo gobierna el partido nacional porque no era sólo adriana peña la que despilfarraba según el intendente garcía sino el intendente garcía que gobierna por unos pocos y no nos presenta ninguna obra pero si nos presenta sueldos millonarios lo dejo para si no tenés ninguna pregunta no no lo dejamos para la semana que viene me contás bien detallado todo muchísimas gracias por los minutos como siempre los lunes por acá para informarnos de primera mano no no hay vuelta es directo la noticia gracias gracias muy bien gracias jorge un saludo a todos hasta luego que la gente nos presenta el día de en la semana que viene con la